... Se suele llamar novela negra a la novela policíaca que se escribió a principios del siglo XX en Estados Unidos por escritores como Dashiell Hammer y Raymond Chalmers. Por lo tanto, con esta definición enseguida vemos que la novela negra forma parte de un género más amplio un género más amplio que sería el que denominamos de muchas maneras novela policíaca, novela policial, novela detectivesca, novela criminal bueno, los nombres son bienes, pero el género es un género. Y esa escuela norteamericana a la que me refería la que aporta el nombre de novela negra va a ser la que cambie el concepto de la novela policíaca que existía hasta ese momento. Y luego entraremos con más detalle a ese cambio. El éxito y la influencia que ha tenido la escuela norteamericana ha sido tan importante que hoy en día la etiqueta de novela negra engloba ya a todo el género. Por poner un ejemplo, Agatha Christie no escribió novela negra. Si le dijéramos que escribía novela negra seguramente se sentiría confundido. Pero hoy sus libros los encontramos en las librerías en las estanterías con el cárcel de novela negra y como en la librería Mélenchica de Díaz también está la colectividad de novela negra. Otro ejemplo más cercano. En mi caso, cuando escribí La mirada del bosque tenía claro que era una novela policíaca pero yo sabía que estaba muy alejada de lo que eran los parámetros de la novela norteamericana y por lo tanto tenía dudas si se podía llamar novela negra. En todo caso, verde por la cortada que viste. Y sin embargo, recibí una llamada de la librería negra y criminal de Barcelona para que fuera presentar la novela negra. Por lo tanto, está claro que la etiqueta negra engloba a todo el género de novela policíaca policial, criminal, detectivesca, etc. Hemos hablado de escuela norteamericana hemos hablado de Agatha Christie como la autora en un estilo distinto y lo que está claro es que dentro de ese género hay distintas escuelas, hay distintos estilos hay distintas geografías y recientemente hay también bastante mestizaje y algunas sorpresas. Y vamos a ver cuáles son esos estilos distintos que vamos encontrando dentro de ese amplio paraguas que es la novela policíaca. Pero empecemos por el principio vayamos al origen. ¿Sabéis cuál fue el primer relato policial? Tiene que haber, empecemos, tiene que haber un asesino, tiene que haber una víctima, tiene que haber un investigador que interroga a los sospechosos. Yo creo que os sonará. El primer interrogatorio de la literatura negra universal sonaría algo así como ¿Dónde está tu hermano? Dicho así con voz afronadora. Efectivamente, el caso de Caín y Abel. El caso de Caín y Abel fue el primer crimen literario, está escrito en el libro del Génesis, en la Biblia, y yo supongo que el investigador ya ve, lo tuvo fácil porque eran muy pocos habitantes que había en ese momento y la mitad por lo tanto estaba cantado en general. Bueno, pues, esto que puede parecer muy chiste no lo es porque hay alguien serio como José Luis Chamosa que es un catedrático de filología inglesa de la Universidad de León que precisamente hizo un trabajo en el que catalogaba el relato bíblico de Caín y Abel como la primera narración que reúne elementos de novela. Hay otros especialistas que creen que el primer relato negro de Tamanos con ingredientes propios de la novela negra de la novela políciaca sería la tragedia de Sófocles titulada Edipo Rey. Edipo es un chico que huye de su pueblo porque hay un oráculo que dice que va a matar a su padre y que va a acabar casándose con su madre y entonces huye huye de su pueblo huye de su familia emprende una nueva vida pero el azar es cruel durante la trayectoria de su vida se cruza a un desconocido del camino pelea y lo mata llega al reino de Tebas se casa con la reina Yocasta que queda viuda y en aquel momento el rey Edipo se da cuenta que en su ciudad está habiendo una peste terrible y el oráculo dice que el causante de la peste es el impuro y que tienen que echar al impuro para que Tebas se salve de la peste a partir de ahí el rey Edipo emprende una investigación una investigación implacable como la que hubiera hecho Philip Marlowe o Sam Spade los grandes detectives de la novela negra de Estados Unidos de los 30 y este Edipo investigador termina descubriendo que el impuro es el que decían de aquel tipo que mató en la carretera en el camino hace X años que era su padre pero no lo sabía y que Yocasta con la mujer con la que se ha casado era su madre aunque no lo sabía por lo tanto la maldición se cumple con mucho que él intente huir Nadie huye de su destino esa es la demagogia de Edipo Rey y por lo tanto vemos que aquí también hay ingredientes de novela negra incluso de novela negra norteamericana con esa visión de la sociedad tan tremenda que se da en Edipo Rey bueno pues ni la Biblia ni Edipo Rey son novela negra por supuesto valga me Dios pero estos ejemplos lo que nos nos permiten ver es que los crímenes son tan viejos como la historia de la humanidad y que la impartición de la justicia también lo es de una forma por eso podemos hallar elementos de novela policial que en la literatura universal desde siempre pero de verdad de verdad cuando se escribió y cuando se publicó la primera novela o el primer relato policial cuando podemos decir que se da origen de verdad al género policial con la literatura universal el primero no hay ninguna duda el primero es el primer relato es los crímenes de la calle morgue del estadounidense Edgar Allan Poe y lo escribió lo público en el año 1841 y en sus páginas aparece el primer detective de ficción del que beberán luego prácticamente todos los detectives August Dupea o Augusto Dupin como lo queramos que será también el protagonista de otros relatos como el misterio de Mavri o Coyez y la carta robada tres relatos magistrales en los que aparecen perfectamente desarrollados aquellos elementos que van a dar origen al género policial Dupin es un individuo dotado de cualidades excepcionales un intelecto superior cuya capacidad de observación y de deducción le va a permitir descifrar enigmas que serían irresolubles para el común de los mortales y la principal arma de Dupin va a ser precisamente su mente analítica a la cual añade una poderosa imaginación y una amplia cultura se trata de una inteligencia cultivada y este hombre será el arquetipo del nuevo héroe del nuevo héroe moderno Pou acaba de alumbrar un nuevo género literario la novela policiaca policial o detectives que va a tener un gran éxito en el futuro para que las historias de crímenes puedan convertirse en un género literario ha tenido que producirse una novedad sustancial en el mundo occidental y es la creación de la policía moderna eso se dio en Prusia en 1822 y sobre todo sobre todo la que va a tener incidencia literaria es cuando en 1829 se funda la policía metropolitana de Londres que se conoce con el nombre legendario y la descontamidad la policía metropolitana de Londres es la policía moderna que va a encarnar que va a dar cuerpo a la literatura policiaca en los años clásicos en los años de esta etapa siglo segunda mitad del XIX y I del mundo son años de cierta civilización no hay que exagerar pero bueno en aquel tiempo se prohíbe la tortura como método para arrancar la confesión a los detenidos y por lo tanto los policías los investigadores tienen la obligación de buscar indicios de buscar pruebas es un tiempo por lo tanto en el que se valora la sagacidad del investigador y los mejores los más sagaces van a ser por supuesto si me buscaba los reales van a ser por supuesto los detectives literarios y ese estilo que ha creado Edgar Allan Poe va a cruzar el Atlántico y va a identificar a la escuela inglesa la escuela inglesa va a beber directamente de lo que ha creado Edgar Allan Poe y el detective Auguste Lupin va a ser fuente de inspiración directa del más grande detective literario de todos los tiempos Sherlock Holmes Sherlock Holmes creado por los escocés en Arthur Conan Doyle entiendo que a Sherlock Holmes no hay que presentarle no necesita presentaciones el detective más famoso de todos los tiempos nace en 1887 con la publicación de la novela Estudio en Escarlata es el número uno supera al original de Lupin se inspira en él y lo supera con creces y de alguna manera convierte o consolida al detective deductivo lo lleva a su máximo espléndum tengamos en cuenta además que Conan Doyle es médico y que por lo tanto va a aplicar sus conocimientos científicos en la elaboración de sus novelas e incluso se va a anticipar a la moderna policía científica y muchas cuestiones que van a desarrollarse más tarde en el ámbito policial Conan Doyle ya la está practicando mejor dicho Sherlock Holmes ya la está practicando en sus novelas cuestiones como la balística con las huellas de actilares están ya en novelas de Sherlock Holmes antes que las monijerías no obstante para ser justos hay que decir que en Inglaterra se considera pionero no a Edgar Allan Poe sino a Wilkie Collins porque su primera novela no relato su primera novela la es la primera novela policial sería La piedra lunar en el año 1868 Collins es un actor inglés lo ha defendido mucho T.S. Eliot y si saltáramos de Poe a Conan Doyle sin citar a Collins pues seríamos en justo de eso ser citado aquí Los autores que llevaron este género policiaco a la cumbre en el Reino Unido además de a Conan Doyle van a ser Gilbert K. Chesterton Chesterton es uno de los mejores escritores de lengua inglesa pero no desdeñó nunca el género policiaco como algo menor y desde luego hizo novelas policiacas con su habitual ingenio y refinado sentido del humor convirtió al padre Brown a un sacerdote católico empezó a aparecer en novelas en 1910 el padre Brown en un investigador capaz de resolver los crímenes más inexplicables mientras no perdía la oportunidad de salvar el alma de los delincuencias y por supuesto junto a Chesterton la gran dama del crimen Agatha Christie creadora de dos figuras imprescindibles el detective belga Hércules Poirot en 1920 y la señorita Marple en 1926 una aparentemente inofensiva dama de sociedad y tiene una inusual capacidad analítica para envolver a las personas con su conversación y realizar astutos interrogatorios sin que se seguridad a las personas son estamos a en en advance y Gracias por ver el video